Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, mi nombre es Carmen Martínez y te presento estas breves de la zona. El León, con lo justo, con lo necesario, logró acceder a la gran final del clausura 2019 y enfrentará a Tigres por el título del fútbol mexicano. Los verdes cayeron por la mínima diferencia y empataron en el global, avanzando por la mejor posición en la tabla. La forma es lo de menos. Hoy León está de fiesta, está en la final del clausura 2019 y quiere ser el campeón. Entre porras, tambores y banderas, cientos de fanáticos del equipo León se congregaron en el arco de la calzada para celebrar el pase a la final de clausura 2019 de la Liga MX. Los aficionados verdiblancos no se hicieron esperar para festejar el pase y de inmediato se trasladaron del estadio New Camp al arco de la calzada donde entusiasmados celebraron con automóviles que iban a su paso. José Francisco, líder del cártel del Golfo, fue detenido por la Fiscalía General del Estado tras llevar a cabo un cateo en un inmueble de un fraccionamiento residencial en Celaya. De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía, se logró el aseguramiento de varios vehículos de modelo reciente, entre estos una camioneta doble cabina marca Ford tipo Raptor, una camioneta Durango, una moto marca BMW, cuyo valor de mercado supera los 200 mil pesos, y una moto Harley Davidson de color negro, cuya propiedad no pudo ser acreditada. Además, aseguró la cantidad de 300 mil pesos en billetes de distintas denominaciones, armas largas, armas cortas tipo revólver, joyería de diferentes marcas, anillos de oro, pulseras, 97 pares de pendientes de distintos tipos y la mayoría de joyas preciosas. Continúa pendiente de la información a través de zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.